Listo, Listo, Listo Listo, Listo Listo, Listo, Listo ¡Gracias! 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 Andrea Bocchetti ¡Gracias! 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 ¡DOLORING! ¡Dámica Martínez! ¡DOLORING! Diaga Cabrera ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Hay sustitución para el equipo de Puerto Rico. Entrajo el gano número 6, Yasmín Sepúlveda. ¡Gracias por ver el video! Hay falta personas del equipo de Puerto Rico. La número 7, Angélica Bermúdez, la primera. Ordena Santana. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Ordena Santana Carla Portillo Carla Portillo Carla Portillo Carla Portillo Hay tiempo pedido por el equipo de Puerto Rico. Ripe para la FIFA partida. Hay tiempo para el equipo de Argentina. Y la número 21, Sofía Roja. Y la número 21, Sofía Roja. ¡A Puerto Rico! ¡Fuerte aplauso para nuestra selección de Banco Sexto Master!